Pues buenas tardes chicos, soy Taxxon y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En este caso vamos a ver toda la información que hay hasta el momento del nuevo DLC de Crusader Kings 3 que se llama Wars and Wardens, Guardas y Guardianes, Guardias y Guardianes, que llega el día 26 de este mes en apenas unos días y que va a ser el segundo pack de eventos que llega a Crusader Kings 3 que bajo mi opinión pinta bastante bien, ahora lo veréis y juzgaréis por vosotros mismos un poquito todas estas novedades. Y en mi opinión digo que pinta bastante mejor que al menos lo que introdujeron con Friends and Foes, que Friends and Foes si recordáis fueron unos 100 nuevos eventos, algunos eran cadenas de eventos y tal, o sea que era alguno más. Fue la introducción de los rasgos de leal y desleal y si no recuerdo mal fue también la introducción del sistema de memorias que tampoco está mal, pero bueno en general ya sabéis que fue un DLC bastante poco querido. En este caso yo creo que este pinta muy bien, creo que se lo están currando bastante, a ver qué penséis vosotros. Y vamos allá porque yo creo que se vio un DLC bastante, bastante simpático, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer un poquito con este DLC? Pues en cierta manera expandir en sistemas que ya hay presentes en el juego y dar cierta profundidad a esa interacción entre los niños y aquellos que los educan. Hay varias novedades en ese aspecto, también un poco las interacciones que tenemos a nivel de gobierno con ellos. Recordad que se ha ido introduciendo muchos elementos en el juego para tratar con ellos. Por ejemplo, todo el tema de las regencias que llegó con el último gran parche. Pero bueno, vamos a ir mirando un poquito todo esto. En primer lugar, se van a introducir los rehenes y el intercambio de rehenes. Los rehenes, por así decirlo, van a ser personas que estén en nuestra corte con las que podamos ofrecer cierta presión a un reino, un gobernante independiente del extranjero. ¿Qué significa esto? Que son una especie de actos de no agresión vivientes que van a estar en nuestra corte. No tenemos por qué tratarles mal necesariamente. Pero si les tratamos bien a estos rehenes, que por cierto podemos intercambiar uno por otro con otro gobernante, como podéis ver aquí, por ejemplo nuestra hija por la hija de otro gobernante, que trae, por supuesto, que vayan a estudiar y cosas así, podríamos conseguir un nuevo tipo de anzuelo. Como ya sabéis, hasta el momento existen los anzuelos débiles y los anzuelos fuertes. Los anzuelos débiles te permitían hacer alguna especie de forzar alguna cosilla menor y no duraban mucho tiempo. Y los anzuelos fuertes, si no me equivoco, sí que duraban para siempre y te permitían hacer algo bastante tocho. Como por ejemplo cambiar un poquito tu contrato de vasallaje. Si no recuerdo mal, algún tipo de cosa de ese estilo. El tema es que se introduce un nuevo tipo de anzuelo, se llama el anzuelo perpetuo. Este anzuelo va a ser una cosa intermedia. Va a ser, a efectos prácticos, un anzuelo débil. Es decir, que no vas a poder hacer grandes cosas con él, pero te va a durar toda la partida. Y la manera de conseguir este anzuelo, bueno, te va a durar todo lo que viva tu personaje respecto a ese otro personaje. La manera de conseguir este anzuelo dice que es tratando bien a tus rehenes. Así que habrá que ver exactamente en qué consiste. Otra de las novedades es la introducción del rasgo de excéntrico. No voy a hablar inmediatamente de esto porque en el diario de desarrollo que sacaron ayer ya nos detallan en profundidad el rasgo de excéntrico. Así que ahora lo leeremos y lo veremos tranquilamente. Otra de las novedades es la introducción de una nueva posición de la corte. Esta posición de la corte es algo así como la enfer... Es que no sé cómo sería la traducción directa, pero la idea un poco es la matrona, un poco la señora, o entiendo señor, que se queda al cargo de los niños en el juego. Es que es algo así como enfermera... Claro, es que enfermera humedad yo creo que no es la mejor traducción que podemos tener del cargo. Pero sería un poco como la enfermera de la corte, pero no es el médico o la médico, ¿no? Es el personaje que se encarga un poco del cuidado de los niños, al menos cuando sean pequeños. Y en este caso dice que se va a centrar un poco en los rehenes y en sus experiencias. Dice que históricamente tuvieron un estatus interesante en las cortes medievales y va a dar otro nivel de intimidad a los... Bueno, a todos los desafíos que implica educar a un niño. Algo que me gustaría ver, y lo digo ya, por favor, rework de interfaz. Rework de interfaz muy importante, rework de interfaz de los fucking puestos de la corte. O sea, ahora mismo es un panel ultra mega consolero y es muy rollo tener que interactuar con este panel para elegir puestos de la corte cada 2x3. Ojalá llegue un rework de interfaz a esto. No creo, porque si no sé, entiendo que lo estarían enseñando ya aquí. Pero me da muchísima rabia, en plan me frustra mucho, ¿no? Otra de las novedades es visitar una universidad, de lo que vamos a hablar ahora mismo, porque hay un diario de desarrollo totalmente dedicado a esto. Y si no me equivoco, esto es un poco todo, ¿vale? Recordad que aparte de todo esto vamos a tener unos 100 nuevos serpintos, ¿no? Así que vamos a empezar ya por los diarios de desarrollo. Hay dos, ¿vale? El primero es esta visita a la universidad. Recordad, por cierto, que una de las cosas que se introdujeron con los parches previos, si no me equivoco, con el 1.5. no sé qué, no sé, hubo un parche subsiguiente a la actualización de Tours and Tournaments que introdujo el hecho de que tú, a la hora de planificar tu viaje, pues vas, si puedes visitar ciertos sitios, en los cuales puedes obtener ciertas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es visitar una universidad? Para que os hagáis una idea. Visitar una universidad, básicamente, es una nueva actividad. Recordad que con Tours and Tournaments se introdujo el sistema de actividades en el parche y como parte del DLC llegaron varias actividades. Algunas ya estaban más en el juego, por ejemplo, irte de cacería, pero otras son parte del DLC. Por ejemplo, hacer una visita real por tu región, ¿no? Un tour de majestad, por ejemplo. En este caso hay una nueva actividad que no te va a requerir que tengas Tours and Tournaments, ¿vale? Te va a requerir que tengas este DLC, más obviamente el juego más, que es visitar una universidad. ¿En qué consiste visitar una universidad? La idea es que en el juego, cuando tu personaje se hacía mayor de edad, cuando alcanzaba los 16 años, ya no tenías ninguna forma de influir en su educación, ya no tenías ninguna forma de mejorar sus rasgos, ¿no? Y esta actividad viene un poco a solucionar eso. La idea es que tu personaje se va a un centro religioso, o sea, una universidad durante, creo que medio año, creo que son 6 meses, ahora lo miraremos. Y es algo que puedes hacer cada 20 años, o sea, que es algo que no vas a poder spamear. Y tu personaje se va y tiene la posibilidad de ganar, pues, mejoras en sus habilidades. Si se lo cura, ¿no? Siempre puede darse la opción de que no se le dé bien la universidad, y en este sentido, pues, se le dé un poco de ganar. Bueno, ¿qué universidades hay en el juego? Por ejemplo, te hablan de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, ¿vale? O sea, que va a haber también catedrales, va a haber sitios de culto, va a haber sitios, los que históricamente, pues, eran sitios de aprendizaje, y no solo las universidades, ¿no? Aunque la actividad en sí se llama visitar una universidad, no va a ser únicamente la universidad, o sea, vas a tener distintas opciones, ¿no? Aquí, como veis, tenemos la nueva actividad. Como veis, no es una gran actividad, es una actividad de rango inferior, como las fiestas, cacerías y prevenajes, en la que, pues, eso, visitas una universidad, puedes mejorar tu rasgo de educación, puedes ganar puntos de habilidad, experiencia de vida, rasgos de experiencia de vida, puedes conseguir artefactos de libros, y puedes acabar reclutando a un personaje con una gran habilidad, ¿no? O sea, que está bastante interesante. Tendrás que estar seis meses fuera, y puedes hacerlo una vez cada 20 años, y una única vez por localización, ¿vale? En este sentido, para visitar una universidad, tendrás que seleccionar una localización válida, que esté dentro de tu rango diplomático, y viajará aquí. En este caso, veis como este señor de Siria puede visitar Bazaar, ¿no? No todas las localizaciones son universidades válidas. Tienen que ser grandes centros religiosos, que hayan sido históricamente centros de estudio, y, por ejemplo, vemos como Isfahan es un gran centro religioso, y por eso, pues, podríamos tener quizá más beneficios, ¿no? Tiendo, obviamente, que si vas a una universidad, no vas a tener los mismos resultados que si vas a un gran centro religioso, ¿no? Bueno, dice que como es una actividad menor, no va a haber mucha elección de intenciones, va a haber dos intenciones disponibles para visitar una universidad, y que tienen, están relacionadas con dos acercamientos distintos a una experiencia universitaria, ¿no? En primer lugar, tienes la opción de ir a la universidad a estudiar duro, ¿no? Que, bueno, pues, como te puedes imaginar, vas a dedicarte totalmente a estudiar, vas a conseguir mucho, mucho estrés, pero es un precio que vas a pagar para conseguir grandes ventajas, ¿no? Para conseguir un gran resultado. De hecho, va a haber un valor que se llama nivel de estudio, o algo así, o cómo te estás tomando los estudios, es decir, que vas a poder fracasar en tus estudios o vas a poder tener éxito, o sea, que puede que tu viaje sirva de nada, pero si lo consigues, pues, va a estar muy bien, ¿no? El otro, la otra intención, no sé muy bien cómo traducirla, se llama estilo de vida goliárdico, ¿vale? Como podéis ver aquí, estilo de vida goliárdico, dice que está inspirado en los goliardos europeos, que eran estudiantes que iban vagando por ahí y clérigos famosos por su poesía satírica, como por ejemplo la Carmina Burana, que exaltaban el arte del bebercio y los placeres carnales, ¿no? O sea, que básicamente va a ser la universidad de Faro, ¿no? Para que os hagáis una idea. O sea, que son un poco estos dos enfoques con los que te puedes tomar la universidad y que yo creo que los que hayáis sido la universidad estaréis bastante ideado, bastante, tendréis bastante cerca en vuestra mente lo que supone, ¿no? Bueno, podemos elegir cuánto nos gastamos en los materiales de estudio. Entiendo también que podrás conseguir el contacto de una persona por WhatsApp que te pueda pasar todos los apuntes del cuatrimestre por una suma de dinero, ¿no? Y aquí vemos algunos de los nuevos eventos, ¿no? Cómo te estás tomando... O sea, qué enfoque tienes, qué nivel de estudicidad tienes o de estudio, ¿vale? Este es un evento de llegada y vas a poder medir en todo momento cómo te están yendo los estudios. Esto es así, o sea, si tú has estudiado lo general, el examen final te va a ir bien. Si no has estudiado, pues lo más probable es que te la pegues, ¿no? Final del cuatrimestre. Un debate por aquí. Claro, supongo que habrá gente que le hubiera molado que hubieran hecho esto un poco como más profundo, quizá. El rollo que tú pudieras ir a estudiar, pues, temática religiosa o fueras a estudiar tácticas militares. Cosas así del estilo, quizás hubiera estado bien también. Pero bueno, supongo que eso lo puedes como concretar un poquito más cuando educas a tu niño de pequeño. Avisan mucho de la ganancia de estrés. Con todos los eventos de estudiar duro. Aquí vemos a un profesor, ¿no? Y aquí tenemos una de las grandes novedades también del DLC. Y es que si tu personaje es muy, muy, muy ducho en un campo de estudio, por ejemplo, en este caso, la intriga, tiene cuatro estrellas y se toman muy en serio los estudios, existe la posibilidad de que llegue a tener el nivel 5 de intriga. Que esto es una de las novedades del DLC. Ahora, cada uno de los distintos estilos de vida van a poder llegar al nivel 5, al menos con los estudios. O que yo sepa que exclusivamente con esta actividad de estudio, que ya obviamente, pues, tu personaje será una auténtica locura en este aspecto, ¿no? Vale, recompensas de la actividad no necesariamente tiene que ser conseguir ese rasgo, sino que puedes conseguir distintos rasgos o distintos puntos que gastar en tus estilos de vida. Y como veis, hay nuevos artefactos también, ¿vale? Nuevos libros, pues, para ganar más experiencia vital, prestigio, ese tipo de cosas, ¿no? Y os voy a enseñar, dadme un segundo, porque las respuestas de los desarrolladores pusieron aquí el resto de los rasgos. En este caso, el de diplomacia es un árbitro virtuoso, más de diplomacia, marcial, más 25 de aceptación de ofertas de vasallaje. Vas loco con esto, chaval. Señor de la Guerra Exaltado sería la mejor de marcial, un montón de bonus también, fijaros también en efectividad de las armas de asedio, más 50%. Bastante bárbaro. Soberano Dorado, más 10 de administración, 3 de aprendizaje, más 25% de impuestos de los vasallos. Y Oráculo Erudito, o Erudito Oráculo, o algo así. Más 10 de desarrollo, de crecimiento del desarrollo al mes. Bastante chulo también, ¿vale? O sea que muy chula esta actividad. Supongo que iremos interactuando con ella. Lo bueno es que va a ser, eso es, una vez cada 20 años, no es algo que vayas a estar spameando. Por supuesto, seis meses fuera va a ser un poco peligroso también, para que tu regente te la pueda liar. Mientras tanto, recuerda también que tiene que estar tu reino estable, entonces, es algo que vas a hacer bastante ocasionalmente, y además es que tu personaje tiene que ser especialmente bueno en tema de estudios y tal, porque si no, no te va a merecer la pena probablemente, ¿no? O sea, va a estar seis meses fuera, igual desperdiciar los estudios, y probablemente, para irte de juerga, igual te compensa más la actividad de la fiesta, incluso va a ser más barata y más corta. Entonces, habrá que ver ahí un poquito, pues, en qué consiste la cosa. Bueno, vamos con dos de las novedades extra que llegan al DLC. Una de ellas es la adopción, que no la habíamos mencionado hasta ahora, pero bueno, vamos a empezar por el rasgo de excéntrico. El rasgo de excéntrico es un poco lo que hacía el rasgo de lunático en Uncruiser Kings 2, sin ser tan loco. Unas cosas también que han querido hacer con este rasgo es que lo han implementado de manera temprana en el desarrollo de Wars and Wardens, y esto lo indican porque los rasgos de leal y desleal en Friends and Foes los introdujeron bastante tarde, en el desarrollo entonces están muy poco utilizados en el DLC, pero al contrario, el rasgo de excéntrico lo pensaron desde el principio, por lo tanto, lo vamos a ver bastante presente en todo el contenido nuevo del DLC. Bueno, excéntrico básicamente es una persona, es un rasgo de personalidad, o sea, que va a ser esencial para los personajes, es uno de los rasgos principales, y que como veis aquí lo que está aportando es menos diplomacia, más aprendizaje, ganas más estrés, pierdes más estrés, es un personaje un poco de romántico, ¿vale? ganas más experiencia vital y más opinión de los personajes que sean excéntricos, ¿no? Y bueno, básicamente pues vas a tener eventos raruros, ¿no? Con esto puedes ganar el rasgo excéntrico ya desde que eres pequeño, ¿vale? Aquí vemos varios eventos en los que ganas el rasgo excéntrico, y con eventos de estrés, aunque tu personaje sea mayor, puedes también acabar ganando el rasgo excéntrico, lo ponen por aquí, bueno, aquí tenemos eventos en los que tu personaje dice que tiene respuestas como muy creativas ante situaciones, ¿vale? Como que si los leemos pues tendríamos resultados bastante raros, ¿no? Han recorqueado el evento de la catapulta, que es un evento en el que tu personaje tiraba a un gato en una catapulta, si no recuerdo mal, a mí este evento al menos no me ha salido nunca, es un poco raro, pero bueno, una de las novedades que me gusta, que se está viendo aquí, es que te indica arriba a la derecha, esto no sé si lo hacía el juego hasta el momento, yo creo que no, te indica arriba a la derecha a qué DLC pertenece este evento, lo cual se hacía ya en Victoria 3 y me alegro un montón de que se empiece a hacer en Crusher Kings 3, pero en Crusher Kings 3 es un juego que se han introducido en muchos, muchos eventos a lo largo de los DLCs y muchas veces no sabes exactamente a qué DLC pertenece cada evento que te va saliendo y esto ayuda un poco pues a ser consciente de qué contenido tienes y a qué contenido le debes lo que estás viendo, o sea, que está bastante, bastante bien. Bueno, el rasgo de excéntrico no está pensado para reflejar deshabilidades, perdón, problemas mentales o neurodivergencias de la vida real, sino que han intentado hacer algo el rasgo del lunático de forma un poco más interesante, ¿no? Dicen que el rasgo va a ser gratuito, va a estar en el DLC, o sea, va a estar en el juego de manera gratuita, pero que los eventos y el contenido único del rasgo pues va a ser parte del DLC, ¿no? Otras novedades es la posibilidad de adoptar, que esto yo creo que os va a hacer gracia a bastantes de vosotros, esto es en cierta medida una forma de darle a los personajes que no pueden tener de esta tendencia posibilidades de seguir en la partida, ¿qué quiere decir con esto? Que va a haber varios personajes pues que puedan adoptar, ¿Cuáles son los personajes que pueden adoptar? En primer lugar, personas que estén casadas del mismo sexo, es decir, por ejemplo, bueno, por ejemplo, o sin el ejemplo, homosexuales, van a poder adoptar, ¿Vale? Antes de que alguien se lleve las manos en la cabeza, a la cabeza porque no le guste esto, va a haber una regla de configuración de partida que te permita o prohibir las adopciones o hacerlas que sean más restrictivas o hacerlas menos restrictivas y que puedas adoptar a man salva, o sea que todo esto va a ser configurable, ¿Vale? Lo digo por si a alguien no le gusta hacer armas y hacer las manos a la cabeza o lo que sea, ¿Vale? Pues, lax, o sea, yo creo que es algo que va a estar muy bien y que siempre te va a dar pues más poseas de jugar, lo digo por si alguien dice, esto no es histórico o tal, que es verdad, ellos mismos admiten que no es muy histórico, aunque sí que hubo casos de, sí que ha habido casos de adopción, obviamente, históricamente, en la Edad Media, ¿No? Entonces eso, pues personajes que vayan a poder adoptar son personajes que están casados con personas del mismo sexo, personajes que no tengan hijos o que sean ancianos o infértiles y personajes compasivos, ¿Vale? Dice que esto está hecho un poco porque el rasgo de compasivo es bastante débil, así que las van a dar un poco, una forma poderosa de asegurarse la sucesión, de traer a huérfanos talentosos, a la familia, obviamente, pues, esto, las cosas como son, te va a permitir, pues, asegurarte al menos de que tu heredero quizás sea bastante potente, entonces, bueno, todo el tema del powerplay y tal, como digo, lo vais a poder configurar a vuestro gusto, ¿Vale? En este caso estamos viendo un evento en el cual este personaje acepta nuestra adopción, el tema es ¿Quién puede adoptar? Está claro, pero ¿Quién puede ser adoptado? Los hijos, los niños que pueden ser adoptados son los siguientes, no tienen que ser gobernantes, no tienen que estar en prisión, aunque en mi opinión, tío, si es tu rehén, quizás deberías poder forzar que fuera tu heredero o algo así, o convértelo en tu hijo si es tu rehén y no tiene padres o algo así, que nadie en su familia sea gobernante, que no sean todavía parte de tu casa o que no estén en el reino de alguien de tu dinastía. Esto significa que técnicamente vas a poder adoptar a niños nobles y niños cuyos padres sigan vivos, pero van a tener más probabilidades de rechazar la adopción. En este caso estamos viendo cómo este tipo no nos acepta la adopción. Amo a mi padre actual, al menos uno de mis padres sigue vivo menos 15 y menos 10, o sea que hay que tener cuidado. Hay una nueva tradición cultural que se llama adopción noble, van a tenerlas algunas culturas las cuales no lo concretan, pero bueno. Dice que los personajes de esta cultura pueden ofrecer la adopción a niños que no estén directamente relacionados con ningún gobernante. Los personajes de esta cultura pueden adoptar sin perder prestigio o renombre y los guardianes de esta cultura son más efectivos. Creo que todavía no han explicado qué son los guardianes, a no ser que sean como los tutores, pero creo que no es eso lo mismo. Si esto es anacronista, tal, se puede configurar como veis aquí, pues por defecto, siempre permitida la adopción que obviamente te deshabilita el modo Ironman, como ya sabéis que el modo Ironman ahora tampoco es tan importante porque te permite sacar logros teniéndolos activados, o sea que tampoco está, no es para tanto esto y simplemente prohibir la adopción directamente, ¿no? Así que nada, esto es todo. Nos recuerdan eso que Wars and Guardians sale el 22 de agosto, la semana que viene, nos hablarán de la nueva posición de la corte, esta posición de enfermera, y nos concretarán más detalles en qué esperar de este pack de eventos, así que nos vemos entonces. Así que espero que os haya resultado de interés este vídeo, chicos, pídanos mucho, nos vemos en el siguiente, chao, chao.